Voy a hacer la pregunta que le hago a mucha gente, que me hacen a mí también. Hace 30 años estás en pareja. Sí. Siete mundiales más dos años. Es un montón. ¡Qué pesado! Un montón, un montón. Había pensado así. ¿Y cómo se hace para estar tantos años? Yo creo que paciencia y amor, ¿no? Ajá. Para mí son dos cosas que... Sí, exactamente. Para mí debe pasar lo mismo. Además la gente... Yo estoy muy enamorado. No necesito paciencia. Ah, qué suerte, qué suerte que tenés. Yo también, pero también a veces yo no necesito paciencia. Necesito paciencia. Él también, ¿eh? Por supuesto. Soportar esta actividad mía. Y sos divina. Intensidad. Así que nada, paciencia y amor creo que es lo que hace que subsistamos. Claro. ¿Cocinas en tu casa? Todos los días, sí. Claro. Todos los días, todos los fines de semana. Sí. Claro, se aprovechan también. No es cuchillo de palo. Y no. No, en casa no, porque además no me llega el delivery. Tengo un problema. ¿Por qué no te llega el delivery? Porque vivo muy lejos de todo, entonces... ¿Qué? ¿En Finlandia? ¿Dónde vivís? Sí, bueno. En un lugar donde está oculto. Uy, qué misterio. ¿Dónde vive Jimena Monteverde? No, pero no llega el delivery. Creo que sean dos cosas nomás. ¿Y qué son? Sushi una, por suerte. Y llegaban unas empanadas muy ricas, pero que ahora no están llegando, hay que irlas a buscar. Uy, no, no es lo mismo. Mejor, mejor. Igual, ¿cómo cambió la paciencia? En los 80 vos tenías que ir a la pizzería el domingo a hacer cola, a comprar ahí. Leti no sabe esto, el resto sabemos, claro. Leti pide. Los que somos abuelos saben. Ah, no, yo no, pero tenemos más abuelos. No jugué con fuego. ¿Y pensaron abrir la pareja, cosas así? No, la verdad que no. No, no, no lo pensamos. Nada. Te tiro la idea, a ver qué es. Obvio, mil veces. Ah, ¿lo pensaste mil veces? Sí, mil veces. Sí, el tema es que yo soy un poco celosa. Sos celosa, claro. Soy celosa. Mi marido no tanto, ¿sabes? Pero yo soy bastante hater. Mirá. Opa. No.